Buenas noches Buenas noches Claudia ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Calor ¿Verdad? Horrible Horrible No se quita esto Yo creí que se iba a quitar Pero seguimos Seguimos Bueno chicos Última semana Ya el jueves ya Libres Libres y hemos Terminado el nivel 1 Tengo entendido que son 3 ¿Verdad? Entonces ya El 1 ya lo tendríamos completado A ver Alguien en el chat Me cuentan Buenas noches José Cristóbal A ver ¿Cuántos estamos conectados? 13 Bueno vamos a compartir Porque hoy tenemos un muño que ver Pero montones Vamos a ver aquí Vamos a ver lo que es Métodos de medición Vamos a empezar con Google Analytics Pero me quiero ver Aquí está Aquí está Compartir Bueno Buenas noches Hola hola Buenas noches ¿Qué tal? Bienvenidos A la Sería Buenas noches Bueno Vamos a comenzar Leyendo el objetivo Este Al finalizar esta lección Los participantes Aprenderán la metodología Inbound Marketing La cual consiste en Atraer Convertir Cerrar Y deleitar Quería saber más o menos Si ustedes tienen una Definición De lo que es El Inbound Marketing O si es la primera vez Que escuchan este término Es la primera vez Que escuchan Inbound y Outbound Marketing Por mi parte Sí Ah ok ok Bueno Entonces vamos a decir Que el Inbound Marketing Antes de meternos A todo lo demás ¿Verdad? Es una metodología Comercial Que apunta A captar clientes Mediante la creación De contenido valioso Y experiencias Hechas A la medida O sea Inbound Es como que Atraer ¿Verdad? O sea Hacia adentro Y el Outbound es Hacia afuera Entonces Esta es la técnica Que vamos a desarrollar En este momentito Bueno En la metodología Del Inbound Marketing Tiene cuatro Este Cuatro facetas Que son las más importantes Sería ¿Verdad? Personas que no tienen Nada que ver Con nuestra marca O nuestras Estrategias ¿Verdad? De mercadeo Son extraños Por decirlo así ¿Verdad? Entonces atraemos ¿Con qué lo atraemos? Leemos en la parte de abajo Y vemos Con un blog Con palabras clave Que son las keywords O con medios sociales O el social media ¿Verdad? Con eso Atraemos ¿Verdad? O sea Publicamos Contenidos Visuales O textuales Y con eso Pues estamos Así tirando Las redes Entonces eso A través del filtro De las visitas O sea Toda esta información Se convierte En visitas Que Hace Formularios Llamados a la acción O call to action ¿Verdad? Y landing pages Vaya digamos En un ejemplo completo Yo tengo Un Un anuncio En Facebook En el cual Hay que hacer click ¿Verdad? Un link O todo el anuncio Es un call to action Tenemos un botoncito Y eso Le damos click Y nos lleva un formulario Por ejemplo Tenemos un anuncio De un evento Nos lleva un formulario Que nos inscribamos Un curso Formulario Que nos inscribamos También El call to action ¿Verdad? Y la landing page Que puede ser Más información Del evento Del cual nosotros Queremos participar Igual ¿Verdad? El call to action Lo importante Es que le demos click ¿Verdad? ¿Por qué le llamamos Convertir? Porque ya eso Se está convirtiendo En un resultado Medible Ya vimos ¿Verdad? La vez pasada Que esos clicks No son tan inocentes Nos llevan a rutas En las cuales llevan Escondidos Código Para determinar De dónde viene Ese click Y ahí ya nos empiezan A rastrear ¿Verdad? Tabular A ver de dónde Para ver Este después Cómo son Las estadísticas Estas visitas Se convierten En leads A través de eso O sea Leads Más o menos Es como que ya Casi que la venta Segura ¿Verdad? Digamos que ya Lo tenemos Casi que convencido Entonces vamos Al siguiente paso Que es cerrar Cerrar ¿Verdad? Por medio de un email Obtenemos un email ¿Verdad? Tenemos un correo Electrónico Un workflow Workflow Deja un flujo De trabajo Una administración De leads O sea Todos los leads Que obtuvimos Todos los hits También se le puede llamar Porque un hit Es como un click Cada vez que le demos click Es un hit Integración Con Sí CMR ¿Verdad? Ese El CMR Es el Customer Management Relation Eso es lo que Estamos viendo ¿Verdad? O sea Ya los estamos Tabulando Y al final ¿Verdad? Estos se convierten Ya en clientes Ya son parte De nuestra base De datos Y lo convertimos En un Digamos esto Deleitar ¿Verdad? Entonces se vuelve A los promotores Y estos son Eventos Contenido inteligente Y un social inbox Ya todo esto Ya es que el cliente Ya es nuestro ¿Verdad? Ya lo empezamos A como Digamos Que ya lo Ya lo tenemos Completamente Este Dentro de nuestra Base de datos Y ya lo convencimos Pues de todas maneras Vamos a Seguirle enviando ¿Verdad? Entonces Venimos ¿Verdad? Y Vamos a la definición ¿Verdad? Y después que vimos Como un proceso detallado El inbound marketing Es una Estrategia Que se Basa en atraer Clientes Con contenido útil Relevante Relevante Agregando valor A cada una De las etapas Del recorrido Del comprador O del buyer ¿Verdad? El famoso buyer Este buyer Ya no es un buyer Persona ¿Verdad? Este buyer Ya está ahí ¿Verdad? Ya es una persona Real de carne y hueso Con el inbound marketing Los clientes potenciales Encuentran a su empresa A través de distintos canales Como blogs Motores de búsqueda Y redes sociales ¿Verdad? Motores de búsqueda Es el google ¿Verdad? Y redes sociales Pues todas las que conocemos Las cuatro etapas De la metodología Inbound Vamos a ver La primera ¿Verdad? Atraer Desconocidos A visitantes O sea Un desconocido De repente Se convierte En una visita Prácticamente ¿Verdad? Aquí ya empezamos A ver ¿Verdad? Entonces Este Atraer Prácticamente No es que Acordémonos ¿Verdad? Que tenemos un target Un margen mínimo Y un margen máximo Pero nosotros Vamos a traer El grueso De esos dos límites No es que todo mundo Lo vamos a atrapar ¿Verdad? Sino que nos vamos a centrar En los que tienen Más posibilidades De convertirse En oportunidades de venta Y finalmente En nuestros clientes Satisfechos ¿Verdad? Para hacer esto Nosotros vamos a llamar La atención de los clientes Para ofrecerles Contenido relevante En el momento Adecuado ¿Verdad? Nos vamos a O sea En el momento propicio Es que están buscando El contenido Tal vez voy a decir Algo bien Bien Tétrico ¿Verdad? Pero por ejemplo Este Cuando estábamos Con lo del COVID ¿Verdad? Las funerarias Vendieron un puño Pero un puño O sea Que era viaje de agua ¿Verdad? Que tenían bastante trabajo Y Estas empezaron A ofrecer planes Y todo eso Bueno Un montón de cosas ¿Verdad? Que se Que se Se Ya tenían Pues formado Todo eso A la vez pasada Estaba viendo en Tele2 Una noticia En la cual Salían que ya no tenían Tanta demanda Porque antes Eran 5 al día ¿Verdad? Y 5 es bastante O sea Es bastante ingresos Estamos hablando Más o menos De unos De 5 mil A 8 mil dólares En la funeraria Pues que ya Conocida ¿Verdad? Pero Este Les ha bajado ¿Verdad? Porque ahora Como ya Bajó la La curva ¿Verdad? La famosa curva ¿Verdad? Entonces ya no hay Entonces ellos Se aprovecharon ¿Verdad? Hoy están Sacando más Promociones Porque la gente Ha quedado con Miedo ¿Verdad? Entonces ya La gente Quizás esto Muchas veces Se va dejando Para después Para después Para después Para después Para después Y nunca La gente Se acuerda De esto ¿Verdad? Y aunque se acuerden Les puedo compartir Una experiencia Personal ¿Verdad? Mi abuela falleció El año pasado Ya tenía 102 años Ya no murió De COVID Sino que ya Muerte natural Pero Mi mamá Tenía Un Algo pagado En la auxiliadora Pero hace Pero millones De años Que ya lo tenía Pagado Y como la auxiliadora Cambió de administración Le salieron ahí Con que no Concordaba Que le debía Mil dólares En el momento De la angustia ¿Verdad? Este Pues ella No tenía cabeza ¿Verdad? Sino que Mi hermana mayor Tuvo que ver ahí Cómo hacía ¿Verdad? Menos mal La nueva administración Comprendía un conocido De ella ¿Verdad? Del colegio Todavía Y entonces ahí Se arregló el asunto ¿Verdad? Pero como le digo O sea Es en el momento Propicio ¿Verdad? Este sacar La 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 Algo ¿Verdad? Para poder Aprovechar el momento Y ofrecer un contenido Relevante Relevante O sea En el momento Adecuado Cuando la gente Está buscando Todo eso Bueno Entonces Venimos Y podemos Hacer una Publicación En blogs ¿Por qué En blogs? Porque vamos A informar Vamos Vamos A comentar Vamos A hacer Como Pues sí A informar ¿Verdad? De nuestro producto Para que los clientes Potenciales Nos puedan Encontrar Y tengamos Contenido Educativo ¿Verdad? Que se dirija A ellos Y responda A todas las preguntas Acordémonos Que es un marketing Digital No voy a estar ahí Con la impulsadora Como en el En el súper ¿Verdad? Que va a estar Haciéndolo La galletita ¿Verdad? Con el DIP Para que la gente Pruebe ¿Verdad? No Tiene que Informarse El mismo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Una estrategia De contenido Estos clientes Inician Un proceso De compra Online A través De una búsqueda Con el fin De obtener Respuestas A sus preguntas Por eso Es que debo Asegurarme ¿Verdad? Que la marca Aparezca En las opciones En el lugar Y momento Exacto Para esto Sirve mucho Facebook Fíjense Porque el algoritmo ¿Verdad? De repente No sé si se ha fijado Que usted anda buscando Una cosa ¿Verdad? De repente En el Facebook Le aparece Un O estaba hablando Ahí con alguien A saber dónde En Whatsapp ¿Verdad? Y de repente Aparece un anuncio Relacionado Tal vez Estaba hablando Con alguien De ir De viaje ¿Verdad? Y de repente Le aparece en Facebook Promociones ¿Verdad? De viaje Exactamente Al destino Que usted estaba Platicando Entonces ¿Verdad? Nosotros Podemos mejorar Nuestra presencia Con varias herramientas Que nos ayudan A definir A implementar Una estrategia De contenido Para saber Qué es lo que Le vamos a decir A la gente No solo pensar Que tal vez Le gusta esto No Yo ya voy A publicar Lo que sé Que va Andan buscando En las redes sociales ¿Verdad? El contenido Tiene que ser De calidad Usted Va a dirigirse Tiene que empezar Se va a dirigir De tú De vos De usted Lo va a hacer En tercera persona Este Tiene que ver Qué contenido Qué calidad De contenido Le ofrece No solamente Como todo el mundo Pone Comprar ya Yo voy a poner Comprar ya No Tiene que buscar Realmente una estrategia Propia Y muy eficaz Para compartir Esta información Y que el cliente La encuentre Valiosa O sea No No lo que dice Todo el mundo ¿Verdad? Sino que Valiosa Entonces Ahí se va a interactuar ¿Verdad? Con varias cosas Que el cliente Anda buscando Y esta marca Va a ser Como más allegada A lo que es La parte Humana Acordémonos ¿Verdad? El factor Anímico Hacer conexión Con ese niño Que llevamos adentro O con la verdadera Persona Que llevamos adentro Identificar en las redes Sociales más populares Entre nuestros Compradores ideales Y mejorar la interacción Con ellos En estas plataformas Vaya Vemos el paso Uno ¿Verdad? Crea Atraer ¿Verdad? Hoy Ya esa atracción Ya se dio ¿Verdad? Hoy la vamos a Convertir Antes eran extraños O son visitantes Visitantes ¿Verdad? Entonces a esos visitantes Les vamos a dar Les vamos a tener Unas oportunidades De venta ¿Qué significa Convertir? Una vez que hayamos Logrado atraer Visitantes A nuestro sitio ¿Verdad? Web Lo próximo es Convertirlos En oportunidades De venta Para eso Tenemos que Entralar Una conversación Ayer yo estaba Viendo un anuncio ¿Verdad? ¿Sabes por qué? Me apareció Un tratamiento De cabello ¿Verdad? Y apareció Un video Que decía El señor En un cabello Bien largo ¿Verdad? Por la parte De atrás De la persona Y decía Vaya aquí En este pedacito Le voy a echar Le echó ¿Verdad? Y todo Y después La secó Y mostró Vaya aquí Donde no Aplicamos el producto Y aquí sí O sea Cosas bien concretas Súper concretas Y no se miraba Que estaba Simulado Como planchado No se veía El señor Lo hizo en el momento En el momento Y varias personas Estaban Precio Precio ¿A dónde llevan? A domicilio Precio Precio ¿Verdad? Ponen precio Y todo Y contestó Ahí una persona Que decía Quizá yo vi Como unos Veinte mensajes Que preguntaban Precio Y ya de ahí Este En uno Contestaban Que valía Cincuenta dólares Con domicilio Incluido Así decía Entonces ¿Verdad? Un montón de gente No lee ¿Verdad? Los comentarios Sino que Y repetir Y repetir Y repetir Y repetir Pues también ¿Verdad? Hay que analizar Esa opción Porque hay mucha gente Que dice No veo el precio Y ahí está Solo que le contestaron A otra persona ¿Verdad? Entonces Podemos hacer mensajes ¿Verdad? Por medio de inbox Hay muchos Que por no delatar Su estrategia Le dicen Te contestamos En inbox Eso también Usted lo tiene Que definir ¿Verdad? No dar precios No dar precios En el momento Porque puede ser Que otra persona Lo tenga Y entonces Ah ¿Qué lo da en cincuenta? Pues yo lo voy a dar En cuarenta y cinco Con envidio incluido Ya está Un regalo Para atraer A más ¿Verdad? Entonces ¿Verdad? Este Yo puedo saber Puedo hacer esto A través de mensajes Directos ¿Verdad? DM famoso ¿Verdad? De Twitter El famoso DM Direct message Direct message Formularios O reuniones ¿Verdad? Lo que puedo hacer Es hacer un evento Hay mucha gente Que está vendiendo Cosas por TikTok Y lo que hace Es reunirlas Los domingos En un Zoom Y a esas Veinte Veinticinco personas Les da una charla Y de ahí Las La quiere Pues ahí vende ¿Verdad? Obviamente Ahí les dice Todo el Pero ya es una audiencia Cautiva El concepto De audiencia cautiva Es que ya Lo extractado De lo extractado De lo extractado ¿Verdad? O sea que de mil Agarre veinte O cien Agarre diez ¿Verdad? Y esos diez Ya son los que De esos diez Un ocho de diez Por lo menos Me deben de comprar Por lo menos Cuando ya esté en contacto Con estos visitantes ¿Verdad? Debe responder A todas esas preguntas Y ofrecerles contenido Que sea relevante Y valioso Para cada uno De sus buyer personas Y continuar Esa comunicación Aquí todavía Son buyer personas ¿Verdad? Porque no han comprado Entonces Este Acuérdese que usted Le va a dar La oportunidad de venta Usted va a ofrecer Una oportunidad No va a vender Sino que la oportunidad Es para ellos Y eso es un buen Gancho ¿Verdad? Cuando le dice usted Que les está dando Una oportunidad O sea yo no te vendo Nada Yo lo que te estoy dando Es una oportunidad Mucha gente le dice Eso a uno Ya le cambian Como el Como el Es el mismo Muñequito Solo que con Diferente vestido La verdad Pero ya lo voy En distinto Por medio De formularios ¿Qué hacemos? Estos Al completar Toda esta información Envían su dato ¿Verdad? Me van a mandar El nombre El apellido Correo electrónico Algún teléfono ¿Verdad? Pero por lo menos El nombre El apellido Correo electrónico Tenemos que tener Cuidado con eso También porque Hay mucha gente Muchas bases de datos Que se llenan de basura ¿Qué es basura? O sea así se le llama No es que yo les diga Que son basura O sea basura de datos Es que ponen un email Info Arroba O sea eso es un Correo genérico O por ejemplo Este así como Milena mi princes Algo así vea 2001 Cosas así ¿Verdad? Que se nota que son Direcciones personalizadas Y no que aparezcan Direcciones por ejemplo De trabajo Las personas pueden Cambiar de trabajo Y no es una buena Costumbre recibir Correos personales En el correo Del trabajo tampoco Hay que hacer Una depuración De repente tenemos Cinco mil Diez mil correos Pero ¿Qué pasa? De esos diez mil Siete mil No sirven Entonces que tenemos Que hacer una depuración En esa depuración Es lo más difícil Que existe Porque usted tiene Que corroborar Si realmente esta gente Es o no es Y si esos correos Todavía existen Y sobre todo Si todavía los usan Si están leyéndome ¿Verdad? La vez pasada Me estaban preguntando ¿Cómo garantizo yo Que me leen? Pues ahí viene La famosa depuración ¿Verdad? Hay filtros Para poder hacerlo Entonces Este De esta manera Garantizamos Que estamos completos Y podemos dedicar Mayor tiempo A aumentar La productividad Hay que presentarse ¿Verdad? Hay que Hay que Hay que Obtener A un nuevo cliente Siempre En las reuniones Sobre todo ¿Verdad? Lo que le decía Una reunión virtual No tiene que armar Magno evento Ni gastar ¿Verdad? Ni ofrecer Comida Ni todo eso ¿Verdad? Porque eso es una inversión Lo puede hacer en línea Fácilmente Ahora mensajes Los mensajes Pues Puede ponerse En contacto Con las personas ¿Verdad? En un momento Idóneo Vaya Por ejemplo A mí A mí me habla Una señora ¿Verdad? Que me gané Un Me gané Un tratamiento ¿Verdad? Ella es de Simán Ella es de Simán Y entonces Este De una marca Que se llama You Love Algo así Entonces Ella a mí Siempre me llama De que va a haber Un maquillista Y que no sé qué Y un montón de cosas Pero cuando las pone Viernes ¿De qué horas A qué horas? De 10 de la mañana A 3 de la tarde Yo digo que esta señora No se imagina Que la gente trabaja Digo ella así O sea Está llamando Y llamando Y yo creo que un montón De gente le ha de salir así Pues de que De que no tiene tiempo Pero a esa hora La ponen Pues es bien Es bien Es poco adecuado Lo que están haciendo Entonces Usted tiene que Diseñarla Específicamente Para Equipos de ventas O sea No le va a dar un mensaje Cualquiera ¿Verdad? Sino que Si usted tiene Un equipo de ventas Va a ponerse En contacto Con las personas Adecuadas En el momento Que estas personas Muestren mayor interés Yo Si me interesó Pero cuando me dijo El horario Ya no Pues Ya no Otra cosa Es Hay unas ¿Cómo se llama? Mañanas de spa O algo así Que está promoviendo El hyatt El hyatt A fin de mes Las hacen sábados Y un montón De gente Para mujeres ¿Verdad? Para relajarse Desde siete y media A una de las Una y media Algo así Desayuno Buffet Este Derecho a piscina Le dan masaje Todo rico ¿Vean? Entonces Este ¿Y qué pasa? Dos Parece que son Dos por uno O algo así No sé ¿Pero qué pasa? Va un montón De personas Pónganla domingo Pónganla domingo Hay un montón De gente Que trabaja El sábado En la mañana Y que no va a poder ir Un montón Tampoco ¿Verdad? Los de gobierno No trabajan ¿Verdad? Pero Pero en realidad Si es un Podría ser domingo Podría ser efectivo El domingo ¿Verdad? Bueno Entonces En el CRM ¿Verdad? El Customer Relation Management ¿Qué es lo que Hacemos aquí? Vamos a hacer un Seguimiento de Oportunidades Vamos a formar Una base De contacto Centralizada Con estos datos Que nos han proporcionado Los clientes ¿Verdad? No vamos a hacer En un solo lugar A ver Cómo estas Interacciones Están Dándose a cabo Y ¿Qué es lo que pasó Con estos contactos? Vamos a medir ¿Verdad? Y vamos a optimizar Futuras interacciones Para traer Convertir Cerrar Y deleitar A sus clientes Ideales De una manera Más efectiva Aquí voy a Aquí yo voy a Como a Con rayos X ¿Verdad? A ver exactamente Quién me está cumpliendo Todo lo que yo necesito Para llegar a él No se trata Que de mil Mil Tienen que comprar No No para nada Tiene que ver Cuál es realmente La venta Más efectiva Y la forma Más idónea En la que usted Llegó a la gente Bueno De ahí que ya Es un extraño Llegó como visitante Vamos al tercer paso Le vamos a dar Le vamos a dar En esa oportunidad De venta Un cierre Para convertirlo En cliente O sea Extraño Visitante Cliente Esa es La ruta Que estamos siguiendo Ahorita Entonces En cerrar Vamos por el camino Correcto Ya eso Ya tenemos Los visitantes Correctos Los hemos convertido En oportunidades De venta Y entonces Ya los hacemos Clientes Nos tenemos que preguntar Cuál va a ser El método Para ello Y vamos a usar Herramientas Para lograr Todo esto En el momento Adecuado Y la manera Más fácil Y rápida Vamos a gestionar Una cosa Que se llama Pipeline El famoso Pipeline En Estados Unidos Esa Esa palabra Se refiere A tubería ¿Verdad? Cañerías A esa pipeline Como cuando usted Ve las cañerías De PVC Entonces Es como la trayectoria Que viene trayendo Esa Esa persona ¿Verdad? Como que es un niño Atraído Por 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 el Olor De un De un Sorbete ¿Verdad? Usted tiene que Ver Cómo Va a determinar Que El esfuerzo Para ver Las mejores Oportunidades De venta Y si el equipo De ventas Está convirtiendo Efectivamente Esas oportunidades En clientes ¿Verdad? O sea Como quien dice En leads ¿Verdad? En que si De verdad Compró O sea Le dio click Primero se informó De ahí vino Le dio click Compró Compró ¿Verdad? Compró Entonces Tenemos que Hacer Como una Una forma En la cual Nosotros Vamos a Nutrir Oportunidades De venta Eso es En función De intereses Y también De ciclo De vida De vida Del producto ¿Verdad? No de las personas Ciclo de vida Del producto Hay distintas Acciones ¿Verdad? Que nos van A indicar Las preferencias E intereses Entonces ¿Verdad? Vamos a ver Cómo Las páginas En las que Están visitando O los contenidos Y documentos Informativos Que estos Están Consumiendo Esa Nutrición ¿Verdad? O esa Como Alimentación Debe adaptar Los mensajes Para que Sigan siendo Relevantes O sea Una vez que Compró Ya me valió El cliente ¿Ves? No Yo le tengo Que seguir Informando Tengo que Decirle Ah Mire Usted me Compró La crema Limpiadora Ok Pero aquí Hay un Tónico ¿Ves? Su rostro Está limpio Aquí hay un Tónico Y si Quiere más Bueno El tónico El filtro Solar Porque va A haber Días en los Que no voy A andar Maquillada ¿Verdad? Sino que voy A ir a la Playa No sé Cualquier Otra Cosa ¿Verdad? La cosa Es que Usted Siempre Siga Teniendo Sea Siempre Actual Para esa Persona No es que Ya Cuando se Le acabe El ¿Cómo Es que Se llama El Producto ¿Verdad? Hay productos Que tienen Un ciclo De vida Bastante Largo Por ejemplo Los filtros De agua Los filtros De agua Se cambian Cada seis Meses Imagínense Si cada seis Meses Aparezco Yo Cuando tengo Otros productos Tal vez Que le puedo Ofrecer Al cliente Relacionados A cosas Más De la Casa O del Negocio No sé Pudiera Ser ¿Verdad? Entonces Vengo ¿Verdad? Me voy Al correo Electrónico ¿Qué pasa Si con Ese Visitante ¿Verdad? Vengo Yo ¿Verdad? Hace Click ¿Verdad? En un Call to Action Un Botoncito ¿Verdad? Llega Una Landing Page Donde Tiene Que Descargar Algo ¿Verdad? Pero No Aún A pesar Que Hizo Todo Eso ¿Verdad? No Compró Así Me pasó A mí ¿Verdad? Con Eso Del Hyatt No Pude Porque El Sábado Trabajaba Le Me Eché Todo El Cuento ¿Verdad? Pero No Entonces Yo Dije Quizás El Otro El Otro Fin El Otro Perdón El Otro Med Dije Yo A fin De Me Voy A Revisar Y Si Se Me Olvida Y Si Se Me Olvida ¿Qué Voy A Hacer? No Hay Nadie Que Me Vio Que Yo Estaba Ahí Curioseando ¿Verdad? Entonces Hubiera Servido Ok No Un Ahí Un Ahí Un Rotulito Abajo Que Dijera En El Post No Puedes Este Mes Te Pongo En Lista Para El Siguiente Muy Seguramente Yo Créanme Quizás Hubiera Dicho Que Si Hubiera He He Ok Recordame Recordame Por Favor ¿Verdad? Que Yo Quiero Al Final Voy A Decir Si Voy O No Pero Serio Hubiera Sido Bueno No Entonces Para Eso Sirve Correo Electrónico No Solamente Para Cuando A mí Se Me Ocurra Mandar La Información Al Cliente Tener Todo El Correo Electrónico Por Cualquier Cosa Sino Que Haya Un Propósito En El Momento En El Cual Lo Quiero Para Esto No Es Que Dámelo Y A Saber Porque Solo Porque Se Lo De Y Punto No Es Así Bueno Entonces Vamos A Tener Una Calificación Predictiva De Oportunidades De Venta Ahí Vamos A Poner El Que Leyó Y Le Gustó Pero No Pudo El Que De Verdad Leyó Le Gustó Puede Pero No Ahorita Sino Después Y El Que Definitivamente Le Gustó Y Todo Y Compró ¿Verdad? Entonces Esta Es Una Forma Excelente Para Abortar Un Crecimiento De Una Empresa ¿Cómo Puede Medir Usted Cuando Dice Cuando Usted Está Promocionando Su Currículum Y Dice No Es Que Conmigo La Cuenta Subió De Mil A Tres Mil Suscriptores Imagínese Fue Un Crecimiento Del Dos Del Dos 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 Por C Así Lo Unidades De Ventas O Sea Si A Veces Es Como Riesgoso Pero Este Hay Que Tener Que Ponerse Contacto ¿Verdad? Con Todas Estas Personas Para Asegurarnos Que Los Departamentos ¿Verdad? Tienen Que Capitalizar Ese Tiempo Con Las Mejores Oportunidades Que Tengan En La Man Y Último Paso ¿Verdad? Volvemos Fue Un Extraño Ahora Visitante Ahora Es Cliente Y Entonces ¿Qué Me Falta? Deleitarlo O sea Ya Compró Punto Fui Al Hyatt El Sábado La Pasé Chivo Toda La Mañana Y De Ahí A Saber Quiero Otro Sábado Ah Vaya Que Está Lo Mismo No Bueno Si Le Gusto Y Quiere Venir Nuevamente Como Ya Es Cliente La Siguiente Vez Que Nos Compre Le Voy A Ofrecer Un 5% Un 10% ¿Qué Tal Eso? Ajá Una Promoción Porque Ya Es Cliente ¿Verdad? Porque Ya Me Compró Porque Ya Vino Una Vez Entonces ¿Qué Vamos A Hacer? Lo Vamos A Deleitar O sea Lo Vamos A Consentir A Ese Cliente Que Ya Lo Tenemos Vamos A Hacer El Método Este Del Inbound Es Como Que Tengo Que Hacer Como Varias Cosas Que Demuestren Un Interés Excepcional Por Mis Clientes Acuérdese Que Siempre Seguimos En La Parte Digital ¿Verdad? Entonces Esto Nos Hace Una Experiencia Interactiva Mucho Mayor Para Atenderlos ¿Verdad? No Es Necesariamente Este Hasta Que Lo Tenemos En Frente Que Lo Vamos A Tener Imagínense Esta Niña Que Me Llamó Para El Maquillaje Yo Le Dije Que No Y Nada Más Conmigo Pero En La Parte En Línea Si Puedo Hacer Un Montón De Cosas Para Que Yo No Solo Me Quede Con La Parte Que No Me Compró Sino Que También Este Bueno En Este Caso Que Si Lo Lo Logramos ¿Verdad? Vamos A Va A Seguir ¿Verdad? Conmigo Va A Seguir Comprando Va Se Vamos A Vamos A Ya Establecimos Una Relación En La Cual Nos Vamos A Volver A Ver Estamos Seguros ¿Verdad? Y Entonces Aparte Va A Hablar De Mí Con La Empresa Con Sus Amigos Con Su Familia Y Le Va A Contar A Todo Mundo O Sea Lo Que Él Hizo Esa Compra ¿Verdad? O Ella Hizo Esa Compra Entonces Ellos Se Pueden Convertir En Nuestros Principales Seguidores Yo Ya Estoy Pendiente De Cuando A Ver Ya Me habían Hablado De Unas Cosas Del Hyatt ¿Verdad? Pero No Sé De Dónde A Una Amiga Me Dijo Mira Esto Y Esto Y Esto Va Imagínese Entonces Ya Fuiste No Yo No Lo He Probado Pero Me Hablaron De Eso Ya Somos Dos Que Nos Hablaron No Caímos Pero Ahí Estamos Pendientes ¿Verdad? Bueno Entonces ¿Qué Vamos A Hacer? Un Contenido Inteligente O sea No El Contenido Sino Usted Es el Que Tiene Que Ser Primero Inteligente Para Brindar Esa Venta Promocional Si Ya Es Cliente Entonces Este Todos Los Que Son Fieles A La Marca Vamos A Ver Ya No Va A Ser Que Va A Ser Un Call To Action Ni Va A Ser Visitante Primeriz Ni Que Va Ya Va Buscando Verdad Las Cosas Que Ya Ya Investigó Ya Sabe Y Le Han Gustado Entonces Pueden Hacer Bastantes Acciones Inteligentes Y Según Cada Buyer Persona Cada Buyer Persona Por Ejemplo A mí En Simán Verdad O Quien Sea Verdad Simán Si Yo Detecto Ellos Pueden Hacerlo Con La Orden De Compras Porque Siempre Hay Un Registro De Usuario A Pesar Que Yo No Me Logué Y Puedo Ser Un Visitante Que Ande Viendo Solo Viendo Como Visitante Pero Al Final Cuando Compro Si Tienen Todos Mis Todos Mis Datos Entonces Verdad Tengo Que Hacer Un Ciclo De Vida Un Ciclo De Vida De Ver Ah Fulanito Mira Nos Compró Cinco Veces En El Año Una Tarjetita Para Mi Cumple Siempre Me Dicen Ah Hoy Es Tu Cumple Te Felicitamos Porque A saber Verdad Pero Me Dicen Aquí Estamos Nos Acordamos De Ti Conversaciones Que Podemos Hacer Vamos A Hacer Un Seguimiento Verdad Vamos A Mandarles Encuestas En La Cual Vamos A Estar Ya Que Es Amigo Verdad Me Puede Colaborar Con Una Encuesta Y Vamos A Hacer Un Focus Verdad También Un Focus Group De Toda La Gente Y Su Experiencia Que Me Diga Por Qué Y Cómo Qué Lo Llevó A Hacer Eso Esa Compra Y Yo Voy A Tener Como Una Experiencia Un Caso De Éxito De Ese Producto Para Saber Cómo Si Lo Hice Una Vez Lo Puedo Hacer Con Varias Veces Y Así Poder Llegar A Los Mismos Clientes Porque Se Vaya Persona Tiene O sea No es Solo Uno Sino Que Es Un Grupo Y A Ese Grupo Es Al Que Tengo Que Yo Que Tirarle Porque Ya Me Compró Mantener El Que No Lo Había Compartido Con Sonido Hoy Si En Este Video Aprenderás Acerca De La Metodología Inbound Marketing La Cual Consiste En Atraer Convertir Cerrar Y Deleitar El Inbound Marketing Es Una Estrategia Que Se Basa En Atraer Clientes Con Contenido Útil Relevante Y Agregando Valor En Cada Una De Recorrido Del Comprador Con El Inbound Marketing Los Clientes Potenciales Encuentran A Su Empresa A Través De Distintos Canales Como Blogs Motores De Búsquedas Y Redes Sociales La Metodología Inbound Marketing Consiste De Cinco Etapas Atraer Convertir Cerrar Y Deleitar Atraer A Prospectos A Nuestra Página Web Por Medio De Un Blog Palabras Claves SEO Email Y Convertir Las Visitas A Nuestra Página Web En Leads Por Medio De Formularios Llamadas A La Acción Y Landing Pages Cerrar Nuestras Leads Y Convertirlos En Clientes Por Medio De Email Workflows Incorporación De Un CRM Para Poder Administrar Nuestras Leads Deleitar A Nuestros Clientes Por Medio De Eventos Contenido Inteligente Y Dar Un Servicio De Calidad Mundial Con El Objetivo De Obtener Promotores E Evangelizadores De Nuestros Productos O Servicios Ahora Veamos En Detalle Cada Una De Las Etapas De Inbound Marketing Comencemos Por Atraer La La Idea No Es Que Todos Los Usuarios Visiten Su Sitio Web Sino Que Nos Centremos En Atraer A Quienes Tienen Más Probabilidades De Convertirse En Oportunidades De Venta Y Finalmente En Clientes Satisfechos Como Hacerlo Para Llamar La Atención De Los Clientes Adecuados Debe Ofrecerles Contenido Relevante En El Momento Adecuado Es Decir Cuando Están Buscando Ese Contenido El Inbound Marketing Comienza Con Contenido Un Blog Es La Mejor Manera De Atraer Visitantes Nuevos A Su Site Web Para Que Los Clientes Potenciales Adecuados Puedan Encontrarle Debe Crear Contenido Educativo Que Se Dirija Específicamente A Ellos Y Responda A Sus Preguntas Es Importante Contar Con Una Estrategia De Contenido Sus Clientes Inician Su Proceso De Compra Online A Través De Una Búsqueda Con El Fin De Obtener Respuestas A Sus Preguntas Es Por Eso Que Debe Asegurarse De Que Su Marca Aparezca Entre Sus Opciones En El Lugar Y El Momento Exacto En Que Lleven A Cabo La Búsqueda Para ello Puede Mejorar Su Una Vez Que Hayas Logrado Atraer Visitantes A Tu Site Web El Próximo Paso Es Convertirlos En Oportunidades De Venta Para Hacerlo Debes Iniciar Una Conversación De La Manera Que Mejor Se Adapte A Ellos Por Ejemplo A Través De Mensajes Formularios O Reuniones Cuando Ya Esté En Contacto Con Sus Debe Responder Todas Sus Preguntas Y Ofrecerles En Oportunidades De Venta Deben Completar Un Formulario Y Enviar Sus Datos Optimice Sus Formularios Para Hacer Que Este Paso Del Proceso De Conversión Sea Lo Más Fácil Posible Para Obtener Nuevos Negocios Debe Ponerse En Contacto Con Las Oportunidades De Venta Ya Sea Por Teléfono O A Través De Una Reunión Virtual Ofrezca A Interactúe Y Obtenga Un Nuevo Cliente Converse Con Los Visitantes Del Sitio Póngase En Contacto Con Las Personas Adecuadas En El Momento Ideal Y Haga Que Las Conversaciones Por Chat Sean Una Parte Natural De Su Proceso De Ventas Cierre Más Negocios Con Esta Herramienta De Chat En Directo Diseñada Específicamente Para Los Equipos De Ventas La Herramienta Mensajes Ayuda A Los Representantes De Venta A Ponerse En Contacto Con Las Personas Adecuadas En El Momento En Que Estas Muestren Mayor Interés Ahora Veamos El Proceso De Conversión Todo Inicia En Atraer A Clientes Potenciales A Tu Página Web Y Que Se Interesen En Algún Producto Ya Sea Pagado O Gratuito En Este Caso Podemos Ver Que Hay Un Libro Electrónico El Cual Estamos Ofreciendo En Nuestra Página El Mensaje Leer Ahora Es La Llamada A La Acción Deseamos Que El Prospecto De Click Para Poder Ir A Nuestra Landing Page Y Poder Capturar Sus Datos El Libro Es Gratuito Pero Tiene Que Proporcionar Sus Datos Para Poder Descargar Lo Después De Descargar El Libro Para Poder Gestionar Todas Las Leads Entrantes Por Medio De Los Diferentes Métodos Utilizados SEO Email Marketing Y Social Media Es Importante Contar Con Un CRM El Cual Puede Hacer La Labor De Dar Seguimiento A Los Prospectos De Una Forma Eficaz Cada Oportunidad De Venta Debería Nutrirse En Función De Sus Intereses Y Etapa Del Ciclo De Vida Hay Distintas Acciones Que Indican Sus Preferencias E Intereses Como Las Páginas Que Visitan O El Contenido Y Los Documentos Informativos Que Consumen El Proceso De Nutrición Debe Adaptar Los Mensajes Para Que Sigan Siendo Relevantes Para Esa Oportunidad Y Ayuda A Que El Cierre De Nuevos Clientes Sea Mucho Más Rápido Uno De Promotores Y Evangelizadores De Nuestros Productos O Servicios El Método Inbound Se Basa En Ofrecer Una Experiencia Excepcional A Los Clientes Además Los Usuarios Ahora Tienen Muchas Más Expectativas De Las Empresas Y De La Atención Que Reciben Por Eso Es Mucho Más Importante Interactuar Con Ellos De Una Manera Correcta De Deleitar Los Y Ayudarlos Alcanzar El Éxito Si Lo Logra Se Irá Comprando Sus Productos O Servicios Generarán Un Vínculo A Largo Plazo Con Usted Recomendarán Su Empresa A Sus Amigos Y Les Contarán A Todos Que Son Fans De Su Marca Bien Vamos A Seguir Con La Siguiente Que Es Vamos A Ver Un Poquito De Google Analytics Que Es Una Herramienta De Medición De Retorno De Inversión ¿Verdad? Entonces Vamos A Primero Preguntarle Si ustedes Habían oído De Google Analytics O es La Primera Vez Que Escuchan Este Término ¿Lo Conocen? Por lo Menos Solo He Escuchado Aunque No Sepan Muy Bien Que Es ¿Verdad? Hola Sí Yo Ya había Escuchado También No sé Todas las Funciones Que Conlleva Y El Roy ¿Sabe Qué Es El Roy Ahí Si Me Puncho El Retorno De Inversión Ok Ok Vaya Puxos Caperuxos Eso Sí Vaya Entonces El Roy ¿Verdad? Es El Retorno De Inversión En inglés ¿Verdad? Pero Ese es el Retorno A ver Chat Uy Tres Chats Ajá Sí 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 Yo También Ya lo Había Escuchado Ok Muy Bien Entonces ¿Verdad? Es un Aquí es donde Vamos a hacer Un método De Medición Una herramienta ¿Verdad? En la Página En la En el Sitio Web De Google ¿Verdad? Donde Nos va A dar Una Información Del Tráfico Que Llega Al Sitio Web Según La Audiencia La Adquisición El Comportamiento Y Las Conversiones Que Se Llevan A Cabo En El Sitio Web Conversión No es Que Clic Clic Verdad Ya Cayó El Pisto ¿Verdad? Sino Que Son Datos Lo Que Se Logra ¿Verdad? Entonces ¿Verdad? De Repente Con Esto Usted Le Va Justificar A Su Jefe Los Cinco Mil Pesos Que Invertir A La Campaña ¿Verdad? Para Que Usted Diga No Mire Jefe Invertimos Cinco Mil Pero Vinieron Veinte Mil ¿Verdad? Que Galán Fuera Entonces ¿Verdad? Van a Hacer Informes En Tiempo Real O sea No Hacer De Que Ahorita Y De Aquí Eso Es Lo Bueno De La Herramienta Digital Y Del Mercadeo Digital Que Nos Da Este Información En El Momento Y Podemos Hacer Las Métricas En El Momento O sea Terminó La La Campaña Y Usted En El Minuto Tiene Ya Todo Ya Lo Hizo ¿Verdad? No Tiene Que Empezar A Tabular Y A Sacar A Ver Hasta Donde Y Excel ¿Verdad? No Sino Que Ya Tiene Herramientas Que Le Pueden Ayudar Entonces Esto Se Puede Ir Tabulando Así Como Cuando Perdón El Ejemplo Ni Comerciales Pero Cuando Usted Va En Elecciones ¿Verdad? Uy Chicago Por lo Menos Vemos Las De Estados Unidos ¿Verdad? Y Van Poniendo El Mapa En El Cual Cada Estado Le Van Poniendo Rojo Azul ¿Verdad? Rojo Azul ¿Qué Significa El Rojo Que Ya Es Republicano Y El Azul ¿Verdad? Que Ya Demócrata Entonces Ahí Usted Va Viendo Cómo Está El Asunto Y Cómo Todo Se Va Colocando Entonces ¿Verdad? Vamos A ver En Cuántas Personas Están En Mi Cito Web En El Momento ¿Verdad? Así Como Cuando Se Estalla ¿Verdad? De Que Algo Pasa Por Ejemplo Cuando Pasó Esto Del Archivo Pets ¿Verdad? O Del Archivo Wallet Puche Que Esa Página Se Saturó Y Usted No Podía Bajar Nada Porque Estaba En Blanco El Servidor Se Saturó Cuando Le Explicaron ¿Verdad? En En La Una Cadena Nacional ¿Verdad? Que Le Explicaron Entonces Este Se Saturó ¿Verdad? En Tiempo Real Se Podía Decir Ah No Tantas Personas Están Conectadas Y Tantos Están Tratando De Entrar Y Ahí Se Mide La Capacidad Del Servidor ¿Verdad? Que Cuántos Pueden Estar Conectados Al Mismo Tiempo Sin Que Se Caiga La Página Entonces Podemos Ver ¿Verdad? Cuántos Están Conectados De Dónde Están Conectados Por Las Direcciones IP ¿Verdad? Las 55 Bye Entonces Ahí Es Donde Están Viendo De Dónde Y Por Dónde Se Están Conectados Y Qué Están Viendo O sea Se Da Cuenta Todo Lo Que Cómo Lo Tienen De Medido ¿Verdad? Entonces ¿Verdad? Todo Esto Va A Ser En Tiempo Real Y También Si El Contenido Nuevo Del Sitio ¿Verdad? Tiene Aceptación O Si La Promoción De Este Día Trajo Tráfico Al Sitio ¿Quién Visitó ¿Verdad? Cuando La Lancé Normalmente Lo Normal Es Que Esto Vaya De Más A Menos En Algunos Casos ¿Verdad? Si La Gente Está Demasiado Ansiosa ¿Verdad? El Black Friday O Todo Eso ¿Verdad? Que Salen Ahí Que Están Ahí Como El Cyber Monday ¿Verdad? Y Todo Mundo Está Pendiente Navidad Día Vía De San Valentín ¿Verdad? O Al Revés ¿Verdad? También Hay Que Conocer Nuestro Mercado Si Sabemos Que El Salvador Año Bien Ha Tenido Que Allá Día La Madre El El Mismo Día Va Andar Buscando ¿Verdad? Día De A las Cinco A la Tarde ¿Verdad? Que 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 Busca ¿Verdad? O Que Compra Y Se Va A Internet Entonces Usted Puede Ver Inmediato El Efecto De Los Tuits No sé Si Usted Se Acuerda Una Entrega De Los Óscares Cuando Ellen De Géneres Estuvo Como Hostess Ella Fue La 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 Anfitriona ¿Verdad? De Ese Show Y Ella Se Propuso Estallar La Red De Twitter Con Una Foto Con Un Selfie Con El Selfie Y Estalló O sea En El Momentito Creo Que En Menos De No Se Cuántos Segundos Tuvo Un Millón De Retuits Entonces En El Momentito Lo Pudo Medir Y Lo Vio Ella O sea En El Momentito Lo Pudo Medir Y Ahí Fue Donde Se Convirtió En Un Guinness En Ese Momento También Puede Ver En Las Publicaciones De Los Blogs ¿Verdad? Cuánto Cuánto Esa Persona Hay Blogs Que Si Son Muy Esperados Muy Esperados De Ver Qué Opina La Gente Qué Fue Lo Que Dijo Que Fue Lo Que No Sobre Todo En Cuestiones En Fenómenos Deportivos Políticos Meteorológicos Cuando Hay un Desastre Nacional Todo Esto Es Muy Importante Entonces Aquí Tenemos Una Captura De La Analítica De Los Contenidos Si Usted Bien Está En 111.026 Personas Páginas Vistas 322.907 Y Porcentaje Del Total Visitas El 68.37 Por Ciento Y Las Páginas Vistas El 28.62 Por Ciento Esas Son Las Que Lo Vieron Al Minuto Acuérdese Que Para Ver Una Página El Estándar Así De 6 Segundos En Que Usted Está En Una Página Si No Le Interesan Ese Momentito Adiós Entonces Mire De 0 A 10 Segundos Es El Fenómeno Más O sea Donde Más Se Vio Verdad Ya De Ahí Para Abajo Para Abajo Completamente Ya De 10 A 11 A 30 Segundos Imagínense Ni Un Minuto Ahí Para Abajo Entonces ¿Qué Es lo Que Vamos A Hacer Nosotros Vamos A Encontrar El Valor Oculto El Contenido Principal De Nuestro Sitio Con Los Informes De Contenido En Google Analytics O sea Nosotros Ahí Vamos A Ir A Consultar Qué Es Lo Que Ha Pasado Y Vamos A Ver La Frecuencia Con La Que Las Personas Visitan Cada Una De Las Páginas De Mi sitio Yo Tengo Que Ir Viendo Página Por Página Para Ver Cuál De Todas Hay Algunas Que No Van A Tener Tener Tráfico La mayoría Tiene Tráfico En La Página Principal Pero Hay Unas Que Ni Las Miran Que Solo Por Gusto Están Ahí Pues Solo Porque Ni Modo Digamos Entonces Usted Tiene Que Verificar Ah No Esa Página No La Visitan ¿Verdad? Entonces Hacer Algo ¿Verdad? Para Que La Gente Encuentre Siempre Algo Interesante Que Ir A Buscar Y También Este Hay Que Ver ¿Verdad? Durante Cuánto Tiempo Están Navegando Y Con Qué Frecuencia Se Realizan Estas Conversiones Todos Estos Informes Se Van Encontrar En La Sección De Contenido Tenemos ¿Verdad? La Página Principal Diferentes Tipos De Informes Tenemos Los Informes Estándar Y Tenemos Los Personalizados Entonces ¿Verdad? Aquí Vemos Por Ejemplo Este Las Actividades ¿Verdad? Tenemos En Google Más Que Son Las Redes ¿Verdad? En Facebook Me Gusta 2013 Este Delicious ¿Verdad? Un Marcador Read It Later O Leído Y También En Google Más Cuántos Le Dieron Compartir Y Así Nos Va Sacando Todo Esto En Gráfica ¿Verdad? Acuérdese Que A los Jefes Les Fascina La Gráfica ¿Verdad? Y Esto También Está Un Poquito Relacionado La Los Business Analyst ¿Verdad? Todas Estas Cosas Que Se Están Promoviendo Ahorita Para Hacer Resultados ¿Verdad? Y Ver Hacia Dónde Va El Negocio Todos Estos Informes ¿Verdad? Los Informes Sociales Se Le Llaman ¿Verdad? Se Le Va A Ayudar A Medir Un Impacto De Las Redes Sociales En Los Objetivos De La Empresa No Todas Las Empresas Tienen Los Objetivos Y Las Conversiones Que Están Tratando De Medir Que Tienen Relación Con Los Propósitos De Su Negocio Así Estos Datos Sociales Y Los Web También Al Integrarse Van A A A Portar Como Una Visión Bastante Como Se Le Llaman En Inglés El Big Picture ¿Verdad? Como La Gran Foto ¿Verdad? De Cómo Está Realmente El Producto Unido Y Cómo Se Está Comportando En La Comunidad Vamos A Ver Los Famosos Embudos Famosos Embudos Que Son Los Funels No Sé Si Ha Oído Hablar De Los Metados Funels Así F UNN LS Se Lo Voy A Poner Aquí En El Chat Porque Ese Es Es Un Término ¿Verdad? Que Sea Sea ¿Dónde Está El Chat? Funel El Funel Es El Embudo Entonces ¿Verdad? Este El Embudo De Conversión ¿Verdad? Es Como Prácticamente Cuántas Personas Realmente Pasaron De Una Etapa A Otra Mire Ahí Shopping Card Punto ASPX Yo Le Dije Aprenda Computación Por lo Menos A Leer Al Entonces Aquí Verdad De 1531 ¿Cuántos Tramitaron El Pedido Desde La Shopping Card? O sea Que Si Le Dieron Guardar En La Cartilla Ajá Pero De Ahí A Que En Realidad Terminaron La Compra 886 Es Un Bueno Es Casi Un 50% Es Un Buen Rate Verdad Un Buen Rate Es Como La La Como La El Porcentaje De Bastante Bueno Verde Le Dicen Rojo Todos Estos Faltaron Pero Los Verdes Te Compraron Ajá Entonces ¿Por qué? Pasaron A pedido Realizado De Tentativo A Realizado Sí Quiero Saber Que Es Un Funel El Funel Es Un Filtro Es Un Filtro Si Yo Le Pregunto Ajá Vaya Por Ejemplo Que Que Le Puedo Decir No Sé Si Yo Estoy En La En Una Veterinaria Por Ejemplo Y Hago Una Campaña De Esterilización Y La Lanzo Y La Pongo Ahí En Un Post Abril O Mayo Mayo Campaña De Esterilización Perros Y Gatos Y Yo Quiero Saber Cuántos Gatos Cuántos Perros Cuántos Gatos De De Tal Edad A Tal Edad Verdad Para Saber A Quienes Les Voy A Tirar La Siguiente Promoción Qué Tal Que Llegaron Más Gatos Qué Tal Que Llegaron Más Perros Entonces Yo Como Veterinario Sé Que Van A Necesitar Después De Esa Operación Verdad Entonces Les Empiezo A Tirar Más 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 Promociones Relacionadas Con Entonces Qué Hago Yo Ok Mando Pedir Verdad Esa Ya No Se La Voy A Dar En Promoción Sino Que Se La Voy A Precio Real Como Los De Cupón Club Súper Barato Pero Ahí Vacunado Porque Es Paja Que Sobre El Cupón Va Llegar A Comprar Siempre Hay Algo Más Que Usted Llega Por E Por Los De Salón Es Mentira Que Usted Solo Se Llega A Ser Lo Que El Cupón Dice Siempre Hay Otra Cosa Más Que Le Venden ¿Cuál Es El Porcentaje De Conversión Más Óptimo En Una Campaña El Porcentaje Más Óptimo Dos Respuestas La Primera Depende De Su Objetivo No Es Que El 100% Siempre Es El Mejor No Necesariamente Hay Que Ver Un Antes Y Un Después La Vez Pasada Les Comenté De Un Amigo Que Era Gerente De Que Era El Vendedor De Ferrari Para La Nisa El Salvador Ese Chavo Tenía De Venta Un Vehículo Al Mes Uno Uno O sea El 100% Era El De Él Pues Pero Qué Tal Si Está Vendiendo Otra Cosa Hay Que Ver Según El Objetivo Si El ¿Cómo Es Que Se Lama Las Las Mascarillas Hay Hay Un Hay Un Movimiento En Esta En La Analítica Uno Cuando No Había COVID ¿Quiénes Ocupaban Las Mascarillas? Más Que Todo El Sector Médico O Alguien Que Anduviera Enfermo Realmente Que Muy Raro Rarísimo Hubiera Alguien Con Mascarillas Y De Ahí Tengo Un Amigo Cirujano Que Que Cuando Le Dijimos En El Grupo Del Colegio Que Estábamos Cansados Que Molestaba Eso Daba Acné A Mucha Gente Le Dio Acné En La Cara Ajá Entonces Y No Veía Los Termatólogos Poniéndose Las Pilas Con Eso Yo Pero ¿Qué Pasó? El Tiene Tiene Que La Venta Ya No Es Mucha Entonces Vender Ahorita O sea Los Millones De Ventas En El COVID Sí Pero ¿Por qué? Había una Necesidad Que Tenía Que Ser Cubierta Pero En Ese Momento Seguramente El jefe De Venta Puso Una Meta Super Yuca Póngale Que Antes De Se Vendían Mil Póngale Y En El COVID Se Disparó A Diez Mil Y Post COVID Yo No Le Garantizo Que Vengan Más De Dos Mil Tres Mil Porque Ya No Es Urgencia Ya La 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 Busca Además Todo Mundo Las Vende Más Baratas Entonces Ahí Es Como Que El Porcentaje ¿Verdad? Que Tanto Vendió Hay gente Que Crece Un 15% Y se Siente Que Salta Salta O sea Salta De la Alegría Porque Para Ellos Es Un Gran Montón Pues Pero Hay Gente Que Un 15% Va Decir No Perdí Se Esperaba Un 80% Depende De Los Objetivos Y De La Industria No Le Puedo Decir Yo Si Pasa De 50 Es Bueno No Lo Puedo Decir Vamos Vémosles Pues Vamos Bien Speed Vamos A ver El videito Mire Esto Es Bueno Para La Pregunta Descubra Cuántos Clientes Atrae Cuánto Vende Y Cómo Se Implican Con Su Sitio Con Las Funciones De Análisis De Google Analytics Vamos A poner El videito Sitio Web Uy ¿Qué Le Paso A Esto En Este Video Aprenderás Acerca De Google Analytics Y Cómo Esta Herramienta Te Servirá Para Medir Tus Esfuerzos En Marketing Digital Durante Todo Este Proceso Es Importante Medir Tus Esfuerzos En Las Redes Sociales SEO Email Marketing Para Lograr Este Objetivo Existen Muchas Aplicaciones Que Te Pueden Dar Estos Datos La Que Recomiendo Utilizar Es Google Analytics Google Analytics Es Una Herramienta De Analítica Web De La Empresa Google Ofrece Información Agrupada Del Tráfico Que Llega A Los Sitios Web Según Audiencia Adquisición El Comportamiento Y Las Conversaciones Que Se Llevan A Cabo En El sitio Web Uy Chica Súper Rápido Este Video Bueno Siguiente Cuatro Por Fin De Brazón 901 Bueno Al Finalizar Esta Lección Las Participantes Aprenderán Cómo Crear Una Campaña Digital Emocionante Emotion Emotion Bueno Atraer Solo Vamos a Ver Atraer Voy a Pasar Lista Y Estamos Despedidos Atraer Ya Estábamos Viendo ¿Verdad? Atraer Extraños Desconocidos A saber Quienes Son ¿Verdad? O sea Estamos En la En el Mercado Así Crudo Prácticamente Y De repente Visita ¿Verdad? Una Visita Volvemos A la Señora De los Mercados ¿Verdad? Estamos Ahorita Con El Pasagente Enfrente Ni Siquiera Enfrente ¿Verdad? Pasagente Seguramente Un poquito Cerca Y Oye Mango Tres Por Dos Algo Así ¿Verdad? O No Sé ¿Verdad? Entonces Ahí Atraer ¿Verdad? Atraer Visitante Que llegue A ver Cómo Atraemos Desconocidos A nuestra Página Web Para Luego Convertirlos En Clientes Desconocidos No Saben Quiénes Somos Ni Se Imaginan Que Estamos Ahí Bueno Entonces Vamos A Comenzar Con Los Medios Sociales O Las Redes ¿Verdad? Es Importante Entender Quiénes Son Los Clientes Y En Qué Redes Sociales Nos Es Más Fácil Llegar A Ellos Tenemos Que Definir ¿Verdad? Que Ya Sabemos Que Son Las Las Líderes Del Mercado Ahorita Facebook Instagram Twitter LinkedIn Esas Son Las Dependiendo Del Producto ¿Verdad? Esas Son Las Más Viables Ahorita Entonces Cada Uno De Ellos Es Gratis Tenemos Que Aprovechar Esto ¿Verdad? Que Es Gratis Tener Una Página De Nuestra Empresa Pero En Sí ¿Verdad? Prácticamente Todo Esto ¿Verdad? No No Nos Va a Generar Un Tráfico A Nuestra Página Web Que Nosotros Tenemos Que Adecuar Para Poder Capturar Los Datos De Los De Los Clientes Potenciales O sea El Facebook Es Una Red Que Simplemente Están Viendo Pero Nosotros No Les Podemos Contabilizar ¿Verdad? Este ¿Cómo? Ya Solamente Cuando Llegan A Nuestra Página Ahí Sí Mire Con Nuestro URL ¿Se Acuerda? Y ahí Empieza ¿Verdad? El CT El Control Click ¿Verdad? ID Igual Hasta ahí Nosotros Podemos Contar En Facebook No Podemos Contar Nada El Único Que Puede Contar Es El propio Facebook Entonces ¿Verdad? Tenemos Que Adecuar Para Poder Capturar Los Datos De Los Clientes Potenciales Por Esta Razón Vamos A Invertir En Publicidad Pagada Con El Objetivo De Atraer Desconocidos A Nuestra Página Web Particularmente A Nuestra Landing Page O Nuestra Página De Aterrizaje La Landing Page No Es Nuestra Página Web Completa Sino Que Solamente Un Para Eso ¿Verdad? Por Una Información Específica Si Yo Llegué Estamiento De Cara En Esa Página No Voy A Llegar A La Página Web Completa Y Ahí Ya Perdí ¿Verdad? Ella Perdí Es Como Que Yo Llego Por El Mango Y La Señora Empieza A Hablar De Todo Lo Que Tiene No Yo Llegué Por El Mango Lo Que Quiero Ver Cuánto Vale A Cómo Me Va Dar Verlo ¿Verdad? Y Cómo Está La Oferta Eso Es A Lo Que Yo He Llegado Entonces Vamos A Generar Verdad Esta Visita En Un Live Y Luego Poder Cerrar A Ese Cliente En Una Venta Efectiva Bueno Chicos 905 Campaña Digital En Facebook Mañana Va Estar Bueno Miren Todas Estas Diagramitas Chivo Así Que Vamos A Hacer Listita En Este Momento A Ver Asistencia Pero Me Quiero Ver Donde Estoy Lista Hoy Es 15 Puchica Que Rápido 15 Junio De Mayo Perdón A Ver Alejandra Saray Buenas Noches Buenas Noches Carlos Orlando Perdón Carlos David Carlos Orlando Buenas Buenas Noches Presente Hola Hola Dani Ernesto Presente Vic Eso Daisy Carolina Presente Edwin Alexander Buenas Noches Presente Edwin Vladimir Estela De Los Ángeles Reyes Presente Gracias Jacqueline Andrea Presente Ok Jennifer Vanessa Buenas Noches Presente Gracias José Cristóbal Buenas Noches Presente Gracias José José David Gaitán No José Josie Cruz Santos Hola Buenas Noche Presente Hola Juan Antonio González Torres No Carla María Lizette Presente Gracias Katherine Catalina Buenas Noches Presente Gracias Kelly Patricia Presente Gracias Ligia Kelly Patricia Sí Kelly No Ligia Briseida Buenas Noches Presente Gracias Melvin Iván Presente Buenas Noches Gracias Mónica Esther Buenas Noches Presente Gracias Alexander Buenas Noches Presente Gracias Oscar Orlando No Está René Alberto Buenas Noches Presente Gracias Silvia Yolanda Presente Ligia Gracias Vilma Mercedes No Está Wilfredo José Presente Ah Sí Está Presente También Y Yesenia Noemí No Está Bye Entonces Chicos Hemos llegado Al final De la Clase Mañana Porfa Las Ocho En Punto Hoy Vinieron Bastantes Eso Me Gusta Entonces Vamos A Ver Lo que Son Las Diferentes Campañas En Las Redes Ya Vieron Que Está Bien Bonito El Contenido Mañana Para Ver Facebook Porfa Si Pueden Porque Voy a Empezar En Punto Para Que No Nos Perdamos Esos Diagramas Y Que Todos Nos Quedemos Este Con El Contenido Ahí Les Puse Unos Links Mientras Estaban Viendo Los Videos ¿Verdad? De Todo Lo Que Es el Inbound Marketing Trece Ejemplos Y La Diferencia Entre Inbound Y Outbound Para Que Se Lleven Algo Más Concreto Y Lo Puedan Revisar Ya Con Con Paciencia Uno De los CRM Más Comunes Y Que Toda La Vida Pidan Y Es De Los Más Demandados Es Salesforce 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 Es Bien Bien Demandado Es En Cuanto A Medición ¿Verdad? De Customer Relations Management Así Que Bueno Chiquillos Gracias Por Haber Venido Y Pues Estamos Despedidos Les Deseo Feliz Noche Buenas Noches Claudia Buenas Noches Buenas Noches Muchas Gracias Que Descanse Bese Bese